Yo creo que con muchos hermanos, así es, favor, creer él y se y sumérgeme, qué bonito. Así es, bendiciones, y nos vamos con más de la buena música, pero con Salem, la orquesta, así es. ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que hablamos al Señor? Amén, que es bizonca. Porque el huaraje más biz, ¿verdad que no? ¿Por qué es bizonca, hermano? ¿Para eso que el hermano dirigente es bizonca? A ver, hazlo con bizonca. ¿Y es bizonca, verdad que sí todo? ¿Más todo el tachalaba, güey? Solo la, eso. ¡Qué bonito! ¡Qué alegre, verdad! El corrupto Cristo Jesús coge casi mal. Y no hay motivo de que es bizonca, hermanos. Amén. Porque el que es bizonca, 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 ¿verdad? Porque en la tachasquitiana, en una gravedad de enfermedad, ¿verdad? Distintas clases de enfermedad, ahí sí, con bizonca, ¿verdad? Pero, oh, 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 Cristo Jesús, rajo a chicos, que es bizonca, que es bizonca, que es bizonca, que es bizonca, ¿verdad? Claro que sí, vamos a seguir a la boca del Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alegría, porque Dios ha sido misericordioso para con vosotros, amén. Y nos vamos, claro que sí. Tene, tres, cuatro, cuatro, cuatro. Tiene, tres, cuatro, cuatro. Amén. 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 Oh, 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 oh. Amén. 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 o de instancia, pero tu corazón no para de creer, y la montaña para enfrente de ti, cuando te di lo que serás, cuando te creeré, oh, creeré, oh, creeré, oh, creeré, oh, creeré, 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 oh, oh, cuando parezca como si no puedes pelear, se ve como si el camino lleva a su final, a la gente lo crea, cuando se hagan de la encuesta, por favor no te detengas, porque debes continuar, la esperanza te hará mirar más allá, la gente te dará cuenta de creeré, que vencerás, ahora es tiempo de avanzar, de pasada a olvidar, de pasada a olvidar, todos a cantar y a celebrar, creeré, oh, creeré, creeré, oh, creeré, creeré, oh, creeré, 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 oh, creeré, creeré, oh, creeré, creeré, por favor. Elwin Esteban, saludos, brothers. Oh, como creo, creeré, creeré, oh, creeré, creeré, o creeré, creeré, oh, creeré, oh, oh, do dobrze. Cuanto parezca como si no podes friar Y se ve como si el camino llega a ser final Cuando nadie crea, cuando se hagan las fuerzas Por favor no te detengas porque debes continuar La espera sacheará, mirarás más allá La fuente de la fuente de los tres que vencerás Ahora es tiempo de avanzar, el pasado olvidar Y celebra lo que vendrá y vamos todos Creer, 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 creer 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 Y que van a cumplir hermano Antes que calla con el tiempo Que echan a los hermanos Es una bendición Que echan a los hermanos Amén